Y este tema es muy interesante, fíjense que hay un experimento que podría cambiar sus vidas. Un chip probado en cerdos podría almacenar nuestra memoria, si dicen que también mejorarla y manipularla como lo que hacemos con la memoria de un computador. ¿Se acuerda que vivió hace cinco años? ¿Estás seguro de que ocurrió de esa forma? Pocos pueden responder que sí con certeza. Gertrudis es una de ellas, porque su memoria está siendo registrada con detalle. Recuerde su imagen, porque podría cambiar para siempre la historia de nuestra memoria. Ellos han desarrollado un robot que permite hacer una cirugía e implantar pequeños sensores capaces de registrar la actividad eléctrica de neuronas en nuestro cerebro. Neuralink es el último experimento del multimillonario Elon Musk, el mismo que lanzó hace poco su cohete privado, el que quiere ir a Marte. Ahora el lugar del espacio quiere explorar otro de los mayores misterios de la humanidad, el cerebro. Este chip implantado en el cerebro de la cerra Gertrudis hace ya dos meses, está conectado a un computador y promete almacenar la memoria. ¿Qué pasará cuando esté en un humano? Estos superhumanos tendrían capacidades aumentadas, porque estarían ayudadas o respaldadas por todos los procesos que pueden ocurrir hoy en computadores y teléfonos celulares. Es parte de una nueva era, un mundo Ciborg o los transhumanos que intervienen en su biología mediante tecnología. De lo que nuestro cuerpo alcanza. Neil Harvinson es una prueba de ello. Es el primer ser humano Ciborg. Implantó un cable en su cabeza para percibir y oler colores. Diseñamos esta antena que iría implantada dentro de mi cráneo, entonces me permitiría escuchar los colores mediante vibraciones dentro de mi cráneo. Neil dice que no usa tecnología, sino que él es tecnología. Una nueva era en que las capacidades humanas podrían llegar a escenas que hasta ahora solo hemos visto en películas. Pero también es una alternativa para personas con problemas de movilidad. Si eres capaz de capturar lo que quiere el cerebro, en este caso, en este ejemplo, mover las piernas, y transmitir esa señal a las piernas, podrías, entre comillas, corregir la función que el organismo no está realizando adecuadamente. Estos pequeños dispositivos estimulan electrónicamente las áreas del cerebro que permitirían también tratar enfermedades neurológicas, como el Alzheimer, la demencia y las lesiones de la médula espinal. La pregunta entonces es, ¿cuál es el límite y qué riesgos no estamos viendo? ¿Quiénes tendrán acceso a esta tecnología? ¿Cuánto de nuestras actuales habilidades cognitivas vamos a transferir a estos dispositivos? Tenemos que ser una sociedad más empática para transformarnos en una sociedad con más ética. Porque una cultura ética va a poder usar estas nuevas tecnologías para el bienestar de la humanidad. Un objetivo ambicioso cuyo impacto aún no dimensionamos y podría cambiar la historia de la evolución para siempre.